Ahora enfrentamos la gran oportunidad de modernizar nuestros tratados comerciales y hacerlo para el beneficio de las múltiples generaciones de mexicanas y de mexicanos del presente y del porvenir. Convoco con la mayor apertura que nos ha dado siempre el liderazgo de Nueva Alianza a que continúen los seminarios y diálogos para seguir fortaleciendo la posición de nuestro país ante este importante momento en la historia comercial de México. Juntos, Nueva Alianza y el PRI hacemos también frente a un gran reto que tenemos como nación, la revisión de los tratados comerciales con Estados Unidos y con la Unión Europea. Ciertamente, hace 25 años, en este espacio donde se albergaba el Senado de la República, hubo discusiones muy acaloradas de la clase política sobre la conveniencia o no de seguir la idea de un presidente priista, de ampliar el escenario comercial de México y llevar a cabo alianzas comerciales con los países de América del Norte, de Europa, de América Latina y del mundo entero. En aquel entonces, quienes estamos a favor del libre comercio, recibimos críticas de la izquierda y de la derecha que señalaban que eso no era conveniente y no honraba la trayectoria internacional de nuestro país. 25 años después de impulsar la apertura comercial de México y con resultados económicos que se han arrojado en empleo, en inversión y en oportunidades, para mexicanas y mexicanos de todas las latitudes, podemos decir que quienes estamos a favor de la apertura y la globalización, el tiempo nos dio la razón. Pero qué valor más importante que tenemos en común Nueva Alianza y el PRI, que darle a cada una de las niñas y niños de nuestro país la oportunidad de tener acceso a un sistema educativo de alta calidad, un sistema que le reconozca a cada maestra y maestro de México la gran labor social y cultural que llevan a cabo, porque todos nos debemos a los grandes maestros que hemos tenido en la vida, nuestro reconocimiento desde el CEN del PRI a las maestras y los maestros de todo México. El PRI y Nueva Alianza tienen mucho en común, nos une nuestro firme compromiso a favor de las mejores causas de nuestro país. Ambos partidos hemos impulsado juntos en el plano legislativo importantes reformas transformadoras de nuestra realidad nacional. El papel de las y los legisladores de ambos partidos políticos en los procesos de reforma legislativa es y seguirá siendo indispensable. Nueva Alianza y el PRI hemos sumado las ideas en común que hay en nuestras plataformas ideológicas y gracias a esto nuestra alianza electoral también ha arrojado resultados positivos.